Hola a todos, bienvenidos al canal Dan, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo descargar e instalar Windows 11 24 H2 Pero todavía está en la versión Insider en el canal Canary y en la versión de desarrollo con la build 26058 Entonces si tú quieres probarla para ver cuáles son las nuevas funciones características y ver si te gusta Quédate en este video para mostrarte cómo lo puedes descargar sin ser Insider Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener tus licencias originales, legales y baratas? Entra que es fan, donde puedes obtener tu licencia para Windows 10 Profesional por $9.66 Y para Windows 11 Profesional por $14.99 Si ustedes quieren comprar lo que es Windows 11, se van a donde dice build Luego ustedes deben de registrarse e iniciar sesión y le damos en añadir al carrito Le damos en view card y aquí nos muestra el total de pedido por $29.99 Para que nos aplique el descuento le damos a aplicar código de descuento Y seleccionamos el siguiente código de descuento que es ALC50 Le damos a aplicar descuento, aquí vemos que nos aplicó el descuento por $14.99 Le damos en tramitar pedido y aquí en método de pago ustedes ponen su información Luego ponen con qué van a pagar, si con Paypal o con una tarjeta de crédito débito Y una vez que lleguen su información le dan en place order Y esperan entre 10 o 15 minutos para que les llegue un correo con su licencia Entonces si llegan a tener problemas con esa licencia CaseFan tiene soporte de las 24 horas del día para que les hagan un reembolso Entonces con CaseFan pueden obtener su licencia original, legal y barata Para Windows 10, Windows 11 y Office Y pues seguimos con el video Si tú quieres descargar lo que es la ISO 26058 Ya sea del canal de desarrollo o del canal Canary Y tú estás en el programa Insider Pues puedes descargarla desde la página oficial Entonces podrías entrar y darle en seleccionar Canary o canal de desarrollo Que es la 26058 Entonces le damos en confirmar Seleccionamos el idioma Confirmamos Y descargas para 64 bits Ok Ya aquí ya tú que estás en el programa Insider La descargaste Pero en caso de que no estuvieras en el programa Insider Y te preguntes ¿Cómo puedes descargarla? Pues mira, muy fácil Podríamos entrar a la página de UUP Doom Donde puedes descargarla Desde los servidores de Microsoft Como ven, aquí pueden descargarlos para el canal Canary Para el canal de desarrollo De Windows 11 Que es la 21H2, 22H2, 23H2 Beta 23H2 Y la de desarrollo Que es la 24H2 Que es una de estas dos Para Windows Server Y Windows 10 Ok Entonces Y aquí por ejemplo Como muchos buscan Windows 10 21H2 O 1809 Aquí la pueden descargar Entonces Pues ya ahí está ¿Verdad? Y bueno Entonces Para descargar las versiones Que queramos Ya sea del canal Canary O del canal de desarrollo Entonces Nos vamos al canal de desarrollo Al canal Canary Perdón Y luego aquí Vemos que aquí te dice Windows Insider Preview 26058 Entonces Dependiendo ustedes Pueden descargarlo Desde X64 O ARM64 Dependiendo de cómo lo quieran descargar Entonces Vamos a seleccionar Y después Ustedes aquí van a seleccionar El idioma Seleccionamos Le damos en próximo Aquí Ustedes van a seleccionar La edición Entonces Déjenme La pongo Original Para que no me Este Traduzca la página Como ven Aquí pueden descargar Para Windows Home Y Windows Pro Entonces Quitamos esta Y dejamos nada más Windows Pro Por si no quieren Que la ISO Se les haga muy pesada Entonces Le damos en siguiente Y aquí Ustedes Vamos otra vez Con sus traducciones Luego aquí Seleccionan Esta opción Que dice Download And Converter Pero Podrían utilizar Esta opción Donde Les va a descargar Todas las demás Versiones Por ejemplo Por ejemplo Para Workstation Education Education Enterprise Enterprise Multi-Session Load Enterprise Y Load Enterprise Subscription Entonces Ustedes podrían Descargarla Para otras Versiones Pero Dependiendo Si no Necesitan Esas versiones Pues nada más Descargamos La pura ISO Normal Luego Si ustedes Quieren seleccionar Que incluya Actualizaciones Las seleccionan Si no queremos Que incluya Actualizaciones Para que nos haga Más pesada La ISO Y Ya al momento De instalar Windows 11 Actualicemos Pues mucho mejor Y así No tengamos Una ISO Más pesada Luego Nos vamos A donde dice Create Download Page Seleccionamos Y Aquí ya nos Descarga Este El archivo Ok Entonces Vámonos A abrir El archivo Y a luego de aquí Vámonos Y Lo vamos a copiar Donde quieran Copiarlo Yo lo voy a pegar En C Ok Luego le damos Clic derecho Y le damos Extraer ficheros Le damos En aceptar Ya nos extrajo Esta carpeta Ahora lo que vamos a hacer Le damos a dar Clic derecho Y le damos Ejecutar como administrador Le damos que si Y nada más Esperamos A que se ejecute Ok Como ven Este Ahí está ejecutándose Vean Está extrayendo Ya archivos Y todo Entonces Cuando siga El siguiente paso En un momento Regresamos Y bueno Como ven Este Me está descargando Pues todos Estos archivos Si ven Ya Ya si vemos Hasta arriba Me mostró Otra información Que realmente Lo que Me mostraba En el Más arriba Al principio Del símbolo Del sistema Ya no se los Pude mostrar Pero Este Como ven Está descargando Todavía los archivos Y como ven Aquí Me creó Una carpeta Que esta Es Los archivos Esos son los archivos De la ISO Entonces Cuando se termina De descargar Esta ISO Lo que hace Es que Nos la va a convertir En un punto ISO Entonces Y nos la pone Aquí afuera Aunque no se Si me la vaya a poner Aquí O me vaya a dejarla Dentro de esa carpeta Ya que Realmente Tengo mucho Que no descargo De La ISO Desde esta página Cuando termine En un momento Regresamos Listo Aquí ya terminó Como vemos Nos dice Que presionemos Cero Y si vemos En la parte izquierda Ya nos creó La ISO Ok Pero si vemos Ya no está la carpeta Donde les mostraré El principio Entonces Este Como ven Pues aquí ven Todo este proceso Que realiza Al momento De ejecutar El script Entonces Vamos a presionar Cero Y listo Entonces Aquí ya tenemos Lo que es La ISO De Windows 11 Del canal Canary La 26058 Y ya ustedes Que la hayan Descargado Pues la instalan En una máquina Virtual En una partición En otro equipo Pero nunca lo tengan Como primera opción Porque les puede Traer errores Y bueno También les quiero Comentar Que al momento De que ustedes Descargan La Quieren descargar La ISO Desde esta opción Esta parte Si se tarda Algo de tiempo Como 40 minutos Porque Tiene que descargar Los archivos Y todo Y luego Y al momento Cuando descarga Todos los archivos Tiene que Convertir Los archivos Que descargo En una ISO Entonces Si se tarda Algo Como 30 40 minutos Más o menos Entonces En mi caso Yo prefiero Escribirme Al programa Insider Y descargarla Directamente Desde la página Y pues Dependiendo De tu internet Es lo que se va A tardar Por ejemplo Yo descargándola Desde la página Pues se me tarda Unos 5 minutos Entonces Y ya Sería Sería todo Y bueno Entonces Ahorita vamos a ver Cómo podemos Instalarla En Bingware Ok Entonces Seguimos Con el video Ok Aquí ya tenemos Abierto lo que es Bingware Entonces Para crear nuestra Máquina virtual Nos vamos A donde dice Crear nueva Máquina virtual Luego Seleccionamos Típica Le damos en Siguiente Y aquí Buscamos nuestra Imagen ISO Donde la tenemos Ok Entonces Este Aquí está La que descargamos Luego le damos En Siguiente Aquí seleccionan El sistema operativo Y la versión Como ven Aquí me aparece Si ustedes Tienen una versión Anterior de Bingware De la 16 Para abajo No les va a aparecer Windows 11 Tendrían que Seleccionar Windows 10 X64 Ok Entonces Y así Desaparece Windows 11 Está bien Le damos En Siguiente Aquí vamos A poner el nombre De nuestra Máquina virtual Entonces le voy a poner Windows 11 24 H2 Canary Luego Luego aquí Ustedes Seleccionan Donde se guardan Sus máquinas virtuales Que esta es la ruta Por defecto Yo en mi caso Yo ya la cambié Entonces Voy a Seleccionar La carpeta Donde tengo Creada Para las máquinas virtuales Aquí está Y ya nada más Le voy a crear Una nueva carpeta Ahí Que se va a llamar Windows 11 24 H2 Canary El mismo nombre Que le creamos A la máquina virtual Le damos a aceptar Debemos de Crearlas así Porque si nada más Ponemos la carpeta Sin el nombre De la carpeta De Windows 11 24 H2 Se les va a guardar Todo así Este Regado Entonces Le damos en siguiente Aquí vamos A poner La contraseña De encriptación Le damos en siguiente Aquí van a poner El máximo De su disco duro Por ejemplo Yo lo voy a poner De 100 Pero no les va a tomar Todo el disco duro Si no Les va a ir aumentando Poco a poco Conforme Vayan Agregándole cosas Ok Entonces le damos en siguiente Y le damos En finalizar Nada más Esperamos A que Nos ponga La máquina virtual Pero no la vayamos A ejecutar Si no Nos vamos A la parte De configuraciones Vean ahí está Nada más Esperamos ahí Listo Luego nos vamos A darle En editar Y aquí Como mínimo Les pide 4 de RAM Ya dependiendo Cuánta memoria RAM Tenga su equipo Pueden irle aumentando En mi caso Yo le voy a poner 8 de RAM Ahí disculpen Si escuchan al gato Pero siempre Que empiezo A hacer videos En la noche Es cuando me ahuya Bueno Entonces ¿En qué estábamos? Así Le pongo 8 de RAM Dependiendo De su Cuánta RAM Tenga su equipo Ya que si ustedes Tienen 8 Y le van a poner 8 Pues no Porque Su equipo va a colapsar Entonces tendrán que poner 4 Si tienen 16 Pueden ponerle 4 de RAM 6 de RAM 8 de RAM Y su equipo Por ejemplo Si pusieron 8 Van a quedar con 8 Entonces dependiendo Cuánta memoria Tengan ustedes ¿Ok? Luego En la parte De procesadores Van a dejarlo En 2 Para ponerle 4 procesadores Dependiendo Los procesadores Que ustedes tengan Si ven Y aquí Ya nos pone Lo que es El TPM Y aquí Ya nos pone El acceso De la encriptación ¿Ok? Como ya pusimos Esto Desde el principio Ya no es necesario Irlo A opciones Y ponerlo nosotros ¿No? Entonces Este Ya nada más Lo ponen así En caso de que No les aparezca A ustedes aquí Ya nada más Le dan en agregar Y le ponen Esta opción Pero para que les aparezca Tienen que Irse a la parte De acceso Con Access Control Y darle Change Password Agregar la contraseña Le ponen Del 1 Al 8 O ponen Este Una contraseña De 8 caracteres ¿Ok? Entonces Y ya Agregando Que es el TPM Entonces Le damos En OK Y le damos En Power Y nada más Esperamos A que cargue Nuestra máquina Virtual Entonces Le damos OK Vamos a darle OK Y ahorita Y ahorita Ya nada más Esperamos A que cargue Y bueno Aquí como vemos Ya nos muestra La nueva interfaz Del proceso De instalación Entonces Aquí Seleccionamos Lo que es El idioma El formato De oro y moneda Le damos En siguiente Lo que es El teclado Método de entrada Selecciona Lo que es Latinoamérica Le dan En siguiente Aquí Si quieren Instalar Windows 11 O reparar Tu PC Y le dan Acepto Que se elimine Todo Incluido Los archivos Las aplicaciones Y la configuración Le damos En siguiente Aquí Si ustedes Tienen una clave De licencia Si no En dado caso Que quieran Comprar una clave De licencia Este En la descripción Del video O en el comentario Fijado Está la página De Casefans Para que ustedes Compren una licencia Original Legal Y barata Para que les salga Más barato Sin tenerla que comprar Desde Microsoft Directamente Ok Entonces Vámonos A donde dice No tengo una clave De producto Damos a aceptar Luego aquí Como ven La nueva interfaz También Para crear Nuestras particiones Y todo esto Entonces ya nada más Ustedes crean Su partición Le damos En siguiente Y aquí Nos dice Listo para instalar Como ven Aquí te dice Instalar Windows 11 Pro No mantener nada Y le damos Instalar Entonces Aquí ya empieza El proceso De instalación Para Windows 11 Y bueno Entonces Cuando siga La parte de configuración En un momento Regresamos Para que el video No se haga tan largo Ok Ok No se haga tan largo Ni cual No ve Students Gracias. 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 Ok, como vemos aquí ya tenemos instalada la versión de Windows 11 del canal Canary, la 24H2. Para que veamos, aquí está 24H2, compilación 26000. A partir de las compilaciones 26000 son las que ya van a lanzar Windows 11 24H2. Ok, entonces aquí ya ustedes revisan cómo funciona esta nueva versión. Pero como les dije, estas versiones como son inestables y todavía les pueden traer muchos errores, la del canal Canary, la del canal Dev, si de por sí las versiones estables trae errores, imagínense estas. Entonces, por eso es mejor que les instalen en una máquina virtual, en otra partición o en otro equipo para realizar pruebas, pero nunca como tu sistema operativo principal, porque te puede dar muchos errores y generar una mala experiencia. Ok, entonces ya con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar y clic en la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.